La Fiscalía General del Estado continúa llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la muerte de Dominga, de 38 años de edad, quien fue hallada golpeada y con signos de violencia sexual en una casa de la Colonia León, en el municipio de Atlixco. Javier Machuca Vargas, director general de Seguridad Pública, comentó que ya se cuenta con un hombre el cual fue identificado como el posible agresor de la víctima. No concluyen, están todavía en el proceso de necropsia, obviamente eso ya le corresponde a la propia Fiscalía. Lo que se ha manejado en medios de comunicación, efectivamente hay un masculino que hace el reporte, llegamos al lugar y bueno, encontramos ya el cuerpo sin vida de una femenina. Cuando se comienzan a hacer las primeras indagatorias en coordinación con la ministerial, pues los menores refieren que efectivamente el propio masculino que hace el llamado y denuncia, estuvo en el interior de la casa. Este masculino presenta intoxicación etílica y bueno, la ingesta probablemente haya sido dentro de la propia casa de la Hoyo Ocisa. Y entonces se comienzan a establecer algunas líneas de investigación. La investigación, por los primeros indicios que tenemos, se presenta a la propia Fiscalía por parte de la Policía Investigadora, a este masculino que nosotros en principio resguardamos por la probabilidad del involucramiento en los hechos. Todavía hay algunas otras líneas de investigación que se están obviamente tratando de confirmar, pero insisto, también le corresponde a la propia Fiscalía. Nosotros por parte de la Policía Municipal prestamos apoyo y colaboración, somos primeros respondientes, resguardamos el lugar de los hechos y las indagatorias ya corren por parte de la propia Fiscalía. Juan Manuel, de 27 años de edad, será el responsable de este deceso y es primo lejano del esposo de la víctima, a la cual golpeó con un palo en la cabeza para después abusar sexualmente de ella. Machuca Vargas enfatizó que este sería el primer caso de feminicidio en la ciudad durante este 2017. Sí, con estas características tuvimos tres, desafortunadamente. Me refiero con violencia, por eso es que las acciones que han tenido que fortalecerse dentro del propio ayuntamiento, del gobierno municipal, tienen que ver con estrategias para evitar este tipo de situaciones como fomentando la denuncia, sobre todo invitando a las personas que sufran de violencia de género que denuncien, que no dejen o no se dejen. La violencia empieza incluso con la violencia en casa, con la violencia verbal, con muchos tipos de violencia. Entonces, digamos, ese es el origen, es un origen muy nuclear. De repente algo que pudiera parecer normal en la vida cotidiana, que es este tipo de violencia, se puede transformar en otras cosas. Cabe mencionar que el presunto feminicidio fingió haber encontrado muerta Dominga e incluso él mismo le avisó al esposo de la hoyoxicia, quien está en Estados Unidos.